Documental, ruta histórica de San Fernando de Apure Apure, es el tercer estado más grande de Venezuela Es un lugar rico en costumbres, manifestaciones culturales y sitios históricos que engalanan con sus tradiciones a esta hermosa región llanera Quien tiene el honor de presentar para todos ustedes Liliana López En compañía de un grupo de estudiantes de comunicación social Estaremos presentando los sitios históricos más relevantes existentes en San Fernando de Apure He aquí una muestra de nuestra riqueza histórica Acompáñennos Desde aquí, desde la entrada de San Fernando comenzamos nuestra ruta histórica Primera estación, Plaza Monumento a la Bandera Nuestra compañera Gerlely Sequera nos trae la información En la entrada de San Fernando de Apure Encontramos uno de los sitios históricos más importantes y de gran relevancia en nuestra ciudad de San Fernando Acompáñenme a conocerlos Se trata de la Plaza Monumento a la Bandera Compuesta por una redoma donde se exhibe un conjunto escultórico De un monolito con hasta de bandera La obra Hombre a Caballo Estatua Ecuestre Y la Fuente de los Caimanes Fuente con figuras alegóricas a la flora y fauna regional La escultura ecuestre Hombre a Caballo Fue realizada entre los años 1966 y 1967 Por el reconocido artista venezolano Alejandro Colina Y es conocida popularmente como la Estatua de Negro I En el centro del Monumento a la Bandera Se encuentra una edificación que fue construida también entre los años 1965 y 1967 Utilizando concreto armado y metal Tiene una estructura de unos 4 metros de alto por 2.5 metros de ancho que sirve de base Tiene forma de estrella de 4 puntas de color blanco y azul Es el hasta de la bandera nacional generalmente en los actos y festividades en nuestra ciudad San Fernando de Apure La Fuente de los Caimanes o Fuente de la Abundancia Por sus figuras y ornamentos que tipifican tierra de gran abundancia Igualmente construida en concreto armado en la década de los 60 Muchísimas gracias a nuestra compañera Jarlene Sequeda por tan interesante información Seguimos nuestra ruta histórica Segunda y tercera estación Palacio Barbaritos y Plaza Independencia Veamos lo que nuestra compañera Joannie nos tiene preparada Llegan de Italia tres hermanos Francisco, Félix y José Fue hacia el año de 1890 cuando arribaron a San Fernando Eran procedentes de un pueblo montañoso de Italia Vinieron a Venezuela con sus ahorros productos del trabajo en su amada Italia De inmediato se interesan en las hermosas tierras apureñas y luego de invertir en la adquisición de datos en Apure Se dedican al comercio Con ellos venía Don Juan Laurino Quien más tarde sería el encargado de sus datos Primero Compraron la casa donde el libertador Simón Bolívar habitó durante 21 días Desde abril hasta mayo de 1818 En esa vivienda los hermanos Barbaritos tuvieron sus esposas e hijos Pero tenían pensado construir un palacete frente al río para asiento familiar y comercial Fue diseñado por el arquitecto Giuseppe Barbieri Mejor conocido como José Barbieri Y construido entre 1912 y 1918 por Don Antonio Forza Por encargo de los hermanos Félix, Francisco y José Barbarito Es un edificio de estilo neoclásico ubicado enfrente de la redoma de los Caimanes Para su construcción fueron utilizados pilotines en horcones de corazón de madera dura Como vigas o rieles de cerrocarril traidos de Alemania Cemento importado de Italia Ladrillo macizo para los muros y piedras provenientes del río Orinoco El palacio está constituido por dos volúmenes de cuerpos o contiguos Diferenciados por sus características formales y alturas Originalmente destinados al uso comercial y residencial El cuerpo principal es de dos plantas Con mayor altura y áreas constructivas Y mayor decoración en su fachada La planta baja se desarrolla con una galería perimetral Corredor abierto y delimitado por columna Que funcionaba como espacio receptor de mercancías Y comunicaba un área central cerrada Utilizada como depósito de los productos comerciales En la planta alta Antiguamente destinada a alojar la residencia de la familia Barbarito Tenían un pequeño patio central desvierto Posteriormente tachado En este nivel destacan aún plafones abovedados Con pinturas alegóricas a países y personajes mitológicos europeos Elaboradas por José Izquierdo Experto Elaboradas por José Izquierdo Experto traidor de España Las fachadas muestran elementos de características neoclásicas Estresadas en la simetría de sus muros exteriores Y en los elementos constructivos y decorativos Entre ellos barcones con balaustradas Sucesión de pequeños pilares que soportan un pasamanos Frontones, elementos colocados sobre puertas y ventanas De borde curvo Galería con arco de medio punto Pilastras decoradas y colmisas Molduras de la parte superior de un edificio Y friso armadillado De textura pronunciada Y con forma de grandes bloques rectangulares La Plaza Independencia Está ubicada en la calle Comercio Con avenida 19 de Abril Paseo Libertador San Fernando Es conocida tradicionalmente como la Plaza de los Chufres Esta ocupa toda una manzana Su diseño presenta dos ejes diagonales de caminerías Dispuestos en las esquinas Los cuales convergen en un espacio central Donde se ubica el busto de Atanasio Girardot Tallado en mármol Colocado sobre un pedestal Estas sendas determinan los espacios de circulación pavimentados Así como las áreas verdes con abundantes especies vegetales Entre árboles y arbustos Que le confieren al lugar una imagen sombreada Muchísimas gracias a nuestra compañera Joana Continuamos nuestra ruta histórica Cuarta y quinta en la ruta La Catedral de Juan Fernando y la Plaza Bonilla Y en esta oportunidad La triunfadora María Orozco nos trae un ensayo Los llanos Nos muestran el poderío de la vida natural Sus inmensas tierras contemplan el quehacer diario del llanero Hablar de los llanos es hablar de la inmensidad pureña Su gente, sus costumbres, sus lugares y monumentos San Fernando es la capital del estado Apure Frente a la Catedral de San Fernando Podemos observar la Plaza de Olívar y sus inmediaciones Donde es curioso que tres templos de tres religiones diferentes Se encuentran adyacentes en la misma cuadra Estos son la Catedral de San Fernando La Logia Fragmazónica Cándor 27 Y una iglesia protestante o evangélica adventista La fundación fue presenciada por unos 200 aborígenes En una ceremonia donde el teniente Juan Rodríguez Hizo un reconocimiento del terreno Con lo que el acta describe Que el inmueble goza de buena constelación Aires puros De abundancia en tierra de labor y cría Madera para fábrica, leña y agua corriente Fue entonces demarcada la Plaza Mayor Ahora, Plaza Bolívar Colocada una cruz en el sitio Donde se levantaría una iglesia Cumplir a todo Lo cual exclamó el teniente Queda fundada Villarreal de San Fernando Posteriormente en diciembre de 1783 Dada su importancia estratégica En la denominación de los llanos Excelente información de nuestra compañera María López Avanzamos por más hacia la sexta estación La estatua de San Fernando Rey Esta está a cargo de nuestra compañera La estatua del patrono de la ciudad del Rey de Castillo y León Fernando III o San Fernándote como popularmente lo conoce Dicha imagen se debe a Fernando III Rey de Castillo y León Quien viviera entre los años 1199 y 1252 Era hijo de Alfonso IX de León y la reina Berenguela de Castillo Apenas llegaba a los 18 años cuando fue investido caballero Y por su fe él mismo se consideró caballero de Cristo Durante su reinado Fernando III unió las coronas de Castilla y de León Reconquistó casi toda Andalucía y Morsi Así mismo se distinguió como modelo de gobernante Ejemplar esposo y respetado padre de familia Solo actuó en guerra bajo la razón de la cruzada cristiana Devolvió la paz a su estado e impartió en ello la justicia Concedió perdón a los vencidos y con su ejemplo conquistó los corazones De aquellos que ya había dominado Logrando que algunos príncipes y reyes moros se acogieran a la fe cristiana Por eso se representa su espada dirigida hacia abajo en señal de paz más que de guerra Dentro de los rasgos la personalidad y obras de Fernando III Destacan la humildad, la paciencia, la gentileza, la justicia y la honestidad Fueron sus compañeras inseparables Lo que no impedía en algunas ocasiones para actuar con severidad Fernando Millares al fundar la ciudad de San Fernando Ofrece donar la primera figura del santo Al igual que lo necesario para la iglesia Lamentablemente esta primera no se conserva Pero una segunda y muy hermosa reside en nuestra catedral En la avenida Caracas cruce con Paseo Libertador Se encuentra la monumental imagen de San Fernando En el año 1993 Se construyó una plaza en la que se invoca su protección Y donde se destaca la hermosa y emblemática imagen del santo Esta es obra del artista pureño Huasca Hasco Fue elaborada en tres partes en un taller acondicionado a tal fin En la casa de su padre Al estar listas las tres piezas Fueron trasladadas al lugar donde hoy se hagan Allí fueron asambladas cuidadosamente bajo la dirección personal del escritor La mirada dulce y severa está dirigida a la puerta de la entrada de la ciudad He de resaltar que la misma no posee una placa en el pedestal que lo identifica Muchísimas gracias a nuestra compañera Dalila Graterol por tan interesante información Seguimos nuestra ruta histórica hacia la séptima y octava estación En esta oportunidad conozcaremos acerca de la estatua de Paseo y la casa de Bolívar Nuestra compañera Iria López nos trae la información En la calle Comercio con Independencia se encuentra ubicada la casa de Bolívar Presumiblemente en el siglo XIX Este espacio fue morada del general Miguel Guerrero y del libertador Simón Bolívar En el periodo independentista entre abril y mayo de 1818 Por lo que ahora se le llama a esta joya colonial la casa de Bolívar Por cuanto en la guerra de Independencia la plaza de San Fernando Estaba en manos de los patriotas y su comandante el coronel Miguel Guerrero Era propietario de esta hermosa casa La cual habitaba con su familia y allí alojó al libertador En el año 1971 fue declarada monumento regional y en 1974 se decretó como sede del Museo Bolivariano del Estado Apure Actualmente en sus instalaciones funciona el Museo de la Libertad, la Sociedad Bolivariana, el Círculo de Escritores de Apure Y el Salón de Reuniones del Centro Histórico Bolivariano Veamos que en el centro del patio se expone un cañón de la época napoleónica traída en el siglo XIX El monumento a Páez se encuentra ubicado en el centro del Paseo Libertador de San Fernando de Apure La imagen muestra a este héroe de la Independencia dando el grito de vuelvan caras en las queceras del medio Este héroe llanero y dependentista en 1810 estuvo al frente de una poderosa caballería Fueron muchas sus victorias como mata de la miel, el jaguar, las flecheras, mucurita, entre otras Este hombre a caballo representa para todos los llaneros un ejemplo de bravura, valentía y honor Obra del artista Andrés Pérez Mujica ¿Les gustó? Avanzamos por más hasta la novena estación La Casa de la Cultura Nuestra compañera Raquel Rivero nos cuenta sobre ella Casa de la Cultura del Estado Apure Don Rómulo Gallegos Un patrimonio cultural histórico ubicado en la ciudad de San Fernando, Estado Apure En 1964 es decretada por el gobernador Héctor Salveño La Casa de la Cultura Apureña El gobernador Ricardo Montillas, quien coloca la primera piedra en 1965 Y se encomienda su construcción al arquitecto Alejandro Salas Ya para 1974 funciona allí la emisora cultural 630 del Ejecutivo Así luego la radiodifusora del sur Siendo su director el gobernador Hernández Cartens También fue sede del Consejo Regional de la Cultura Presidido por la doctora Ana La misma fue puesta en funcionamiento el 3012 del 87 Bajo la dirección del Consejo Regional de la Cultura Integrado por la presidenta doctora Antonieta Mactosi Y su gran equipo Ellos tienen como visión y misión institucional Ser vista como el ente rector de la cultura en la región El cual se encarga de difundir, promover y desarrollar el folclor Tradiciones y costumbres de nuestros pueblos Además de las bellas artes y todo lo concerniente al hecho cultural del Estado Apureño Está ubicada en el Paseo Don Rómulo Gallegos Cruce con Avenida España Frente al Mercatadona Premium San Fernando de Apureño Y ofrecen servicios de canto, música, teatro, baile de joropo nacionalista tradicional Pintura y artesanía Cuentan con un gran personal ampliamente calificado para la capacitación de estas artes Gran símbolo cultural que representa un pedacito de nuestras riquezas culturales históricas Claro y precisa la información Avanzamos hacia la última estación La Escuela de Artes Plánticas La Escuela de Artes Plánticas de Cisajualdo Gallegos en el constructivo y músico de la colectividad apureña. Bueno, la escuela de artes plásticas para nuestra colectividad apureña significa el acerto de la producción artística. Es donde, como ustedes han podido observar, es como el semillero de los artistas plásticos, es donde se inicia el aprendizaje artístico y se va explotando, se va explotando, hasta llegar al nivel de un artista plástico. Como pudieron observar en los estudiantes infantiles, hay niños de diferentes edades y van decidiendo que se quedan de acuerdo a la edad y en los espacios en los que pudieron compartir con ellos las diferentes edades, los jóvenes, y hay muchos clientes en los que pudieron observar. Bueno, ¿por qué? Porque esta es la casa del desarrollo, de la creatividad de todas estas personas que se acercan y se inscriben para desarrollar y profundizar ese conocimiento que ya traen de hecho de camino. Entonces, eso significa la escuela de arte clásica para los artistas, el de la serga, el semillero, que como muy bien nosotros hemos podido decir en el eslogan de los 50 aniversarios que estamos cumpliendo, que somos el semillero de la arte clásica en nuestra universidad, sembrando arte para nosotros. En sus años de funcionamiento se han implementado varios planes de estudio como por ejemplo arte puro, plan vocacional, taller infantil y talleres libres de pintura, dibujo, cerámica, artes gráficas, esculturas y fotografía. Talleres libres que han sido permanentes en actividad durante todas las épocas, por encima de las dificultades. De esta escuela han sido egresados artistas con reconocimiento, tanto nacional como internacional. En estos momentos está siendo atendida por parte del gobierno de calle para embellecer sus instalaciones y así poder seguir preparando a los interesantes. San Fernando de Apure, la tierra que fluye leche y miel, no nos alcanzaría el tiempo para buscar los sitios históricos existentes en nuestra región. Es por eso que vamos a dejar hasta aquí nuestro recorrido histórico. Quien tuvo el honor de trabajar para todo este público maravilloso, Liliana López, en compañía de... Yarlene Tequera, Joanny Torres, María Orozco, Davila Randeros, Aydas López, Raquel Cudero, les damos nuestras más sinceras gracias. ¡Los vemos!